A sus majestades los reyes de oriente, queridos Melchor, Gaspar y Baltasar, no sé cómo empezar esta carta, porque me da un poco de vergüenza que sepáis quién soy. Mi nombre no importa, soy el niño que os miraba y se escondía en aquella tarde de diciembre cuando visité Belén en aquel barrio rodeado de murallas. El motivo de este escrito no tiene nada que ver, ni con juguetes, ni con ningún otro deseo material. Este año solo quiero una cosa, que mi abuelo vuelva a creer en vosotros y recupere la ilusión. Como sabéis, desde que la abuela subió al cielo, está muy triste y no parece el mismo. Si él os diera en Belén como yo os vi, seguro que recobraría la alegría y la esperanza. Me gustaría que observara con sus propios ojos el gesto de admiración en comerciantes y demás pobladores hebreos cuando paseáis por esas calles repletas de vida. Y como vuestro recorrido es largo, también me quedé absorto cuando os contemplé descansando en vuestra real aljaima. Si mi abuelo contemplara la dulzura con la que recibís allá a los niños con sus cartas llenas de deseos, estoy seguro de que él volvería a sentir la ilusión que se desvaneció con los años. Porque vuestros cofres son el cobijo de los sueños, y los sueños mueven el mundo. Los libros sagrados cuentan que viniste de Asia a adorar a un niño llamado Jesús, y que ese era el mismísimo Rey de Reyes. Yo fui testigo en Belén de ese emocionante momento. Una mula y un buey daban calor al que sería el salvador del mundo. En aquel instante no había palacio capaz de igualar la belleza de ese establo, ni presentes tan gratificantes como los que ofrecisteis al anfitrión divino. Este año, como podréis adivinar, mi deseo es volver a Belén, pero de la mano de la persona que desde muy pequeñito me enseñó la importancia de creer en vosotros. Mi abuelo. Yo seré el niño que vaya con una sonrisa enorme y con la esperanza de que nuestros mayores sean capaces de seguir viviendo y sintiendo con los ojos y el corazón de un niño. Posdata, no sé si será mucho pedir, pero ya que mi abuela está en el firmamento, ¿por qué no se hace a vuestro destino? ¿Y si ella fuera vuestra estrella de guía? Estoy deseando de ver la cara del abuelo cuando se lo cuente. Hasta diciembre, sus majestades. Nos vemos en Belén. Belén viviente de Sanlúcar la Mayor. Vive la magia y la ilusión. Belén viviente de Sanlúcar la Mayor. ... Amén. ... ... CC por Antarctica Films Argentina